Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿vale? Voy a hacer una cover y espero que os guste. Empiezo. Empezaron los problemas, se enganchó la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira a las estrellas, mira a sus ajeras, cansada de pelear. Olvidándose de todo, busca algún modo de encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta, le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tu dignidad se ha quedado esperando que vuelvas. Que nadie calle tu verdad. Que nadie te ahogue el corazón. Que nadie te haga más llorar. Hundiéndote el silencio, que nadie te obligue a morir. Contando tu alas al volar. Que el vuelvan tus ganas de vivir. En el túnel del espanto, todo se hace largo. Cuando se iluminará. Amarrado su destino, va sin ser testigo. De tu lento caminar. Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos y suenan a sus compás. La alegría traicionera. La alegría traicionera, le cierra la puerta. Se ha quedado esperando a que vuelvas. Que nadie calle tu verdad. Que nadie te ahogue el corazón. Que nadie te haga más llorar. Mintiéndote en silencio. Que nadie te obligue a morir. Cortando tus alas al volar. Que vuelvan tus ganas de vivir. Que nadie te acalle tu verdad. Que nadie te ahogue el corazón. Que nadie te haga más llorar. Hundiéndote en silencio. Que nadie te obligue a morir. Cortando tus alas al volar. Que vuelvan tus ganas de vivir. Espero que os haya gustado. Y dadle like. Suscríbanse al canal. Y muchos, muchos besitos.